Tras salir del hospital militar Walter Reed, donde ha estado ingresado tres días por haber dado positivo en coronavirus, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a sus compatriotas que no teman al virus, porque cuentan con los mejores médicos y los mejores equipos. Por último, ha agradecido el trabajo del personal médico y ha pedido a la población que continúe con sus vidas, pero teniendo cuidado. Además, ha anunciado que la vacuna está próxima. Por el momento, Trump vuelve a su rutina, anunciando que pronto seguirá con la campaña electoral de cara a las elecciones del 3 de noviembre.